En Ciudad Juárez, los casos probables de mordedura de garrapata se incrementaron de 59 a 102 durante los dos últimos meses. En el mismo lapso, los casos confirmados pasaron de 22 a 60 personas contagiadas con riqueza. El registro de personas fallecidas, también en el último trimestre, pasó de 7 a 9 decesos por la misma enfermedad zoonótica. Estos datos fueron revelados el pasado jueves 4 de agosto, durante la sesión de la Comisión de Salud del Ayuntamiento, ante la presencia de funcionarios de la Jurisdicción Sanitaria 2, que validaron al Estado que guarda este problema de salud pública en nuestra ciudad. Rogelio Covarrubias, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Local, solicitó el apoyo del gobierno juarense para destilichar, limpiar y fumigar diversos sectores de la ciudad donde detectaron riesgos de la propagación de la enfermedad. Diversas etapas de Riberas del Bravo, Urbivilla, San Lorenzo, sectores del primer cuadro de la ciudad fueron identificados como zonas de alto riesgo. 20 días después de que las autoridades lanzaran la alerta, el gobierno municipal implementó una campaña de fumigación de los espacios con problemas de control de garrapatas y chinches. Tan solo en Riberas, el municipio roció insecticida en 2,331 viviendas, aunque es importante destacar que el 59% de las familias se opuso a que las cuadrillas fumigaran sus casas. Los integrantes de la Comisión Edilicia de Salud hicieron un llamado a la población para que mantenga limpios los patios y jardines, así como para que permita que les fumiguen cuando y donde se requiera. De la misma forma, acordaron continuar atendiendo los sectores que las autoridades de salud identifiquen como sitios de mayor incidencia.